Hola, hola chicas, bienvenidas. ¡Yay! ¡Está funcionando! ¡Qué emoción! ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Ya hay full de ustedes conectadas! ¡Qué puntuales! ¡No puedo con ustedes! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Moni! ¡Hey, girls! ¡Bienvenidas! ¡Estoy demasiado excited! Bueno, me conecté temprano solo para make sure que todo está funcionando bien. Si ustedes pueden escucharme, fuera buenísimo que me avisen que todo está en orden. Bien, me escuchan súper bien. Siempre puntuales, nunca impuntuales. ¡Qué bueno! Me encanta que sean puntuales. Cuéntame, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Yo, obviamente, estoy aquí con mi vinito. Ya comencé sin ustedes, pero bueno, emocionada. No duermo esperando el viernes. Veo que todavía se están conectando varias y todavía faltan dos minutos. Así que, súper. Veo que están utilizando el chat full. Genial. ¡Hola, hola! Cuéntame en el chat como que de dónde son en general. Pongan su ciudad para cool ver como de dónde se están conectando. Costa Rica, Quito, Colombia, México. Guayaquil. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah, qué locura! Panamá, Venezuela. ¡Yay! ¡Bienvenidas! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué locura! Argentina. Hace 30 minutos estaba esperando para no quedarme afuera. Yo sé. Sorry que les metí pánico, en verdad. Pero, obviamente, o sea, Zoom te deja tener como mil personas y de ahí ya el siguiente son 3 mil personas. Y, en verdad, teníamos como 1,500, 1,400 inscritas. Así que, solo espero que todo el mundo pueda llegar bien y que no tengan problemas metiéndose. Todavía creo que falta un par de gente. ¡Qué emoción estar de nuevo contigo! ¡Qué linda, Vale! ¡Gracias! Igual, en verdad... Bueno, ya voy a comenzar a hablar como si estuviera todo el mundo, pero, en verdad, a mí me emocionan demasiado estas clases porque muchas de ustedes siempre como me escriben y hablamos por DM y solo el hecho de como poder interactuar con ustedes en vivo para mí es demasiado importante. Y también estas clases que son gratuitas, a mí me encanta hacerlas porque hay tantas de ustedes que me escriben que quieren hacer mi curso, pero que me vino desde el momento para hacer la inversión. Así que, el hecho de tener esta clase, como siento que si alguno de ustedes se inspira durante esta hora o encuentran ideas o se sienten como más creativas, en verdad, eso es todo para mí y por eso me parece tan importante hacer este tipo de clases. La última que hice fue en mayo y, en verdad, estaba como demasiado emocionada de volver a hacer una porque la de mayo fue mágica, literal. Veo que aquí hay un par de estudiantes de VideoMethod. ¡Qué hermoso! ¡Hola, chicas! ¡Bienvenidas! Bueno, para las que ya han agarrado clases conmigo o agarraron el anterior masterclass, ¿saben cómo yo me manejo? Estas clases, como yo les dije en el email, es un espacio de alta vibración. Aquí quiero que lleguen como abiertas para encontrar nuevas respuestas, nuevas ideas, para que se dejen inspirar tanto de las chicas que están en el chat como de mí. Y más que nada para que disfruten, estén con su vinito, las que no toman estén con su tecito, estén en un lugar en su casa donde puedan estar una hora como sin interrupción. Y también, obviamente, para que se diviertan. Es súper importante, como siempre, aprender a estar viendo lo que está pasando, pero también divertirse y no tomarse como todo tan, tan en serio. Siento que hoy en día las redes como todo es súper serio, así que quiero que este sea un espacio para que se diviertan y para que aprendan. Entonces, en el chat, por favor, hablen, hablen entre ustedes, comenten, lo que sea. También voy a tener a Kim, que va a ser mi facilitadora en el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de los cursos o acerca de la presentación, Kim les va a poder responder. Go Kim, ahí está Kim Vice. Entonces, Kim va a estar aquí en el chat para responder sus preguntas. Ya las preguntas que me quieran hacer a mí, que quieren que yo conteste, sean preguntas de su presencia digital o de TikTok o de lo que sea, por favor, déjenmelas en la sección de Q&A de preguntas y respuestas y yo estaré llegando a esas preguntas al final de la presentación, por así decirlo. Aunque no quiero que se lo tomen tanto como una clase, en verdad, es como un bootcamp cool, vamos a aprender, vamos a divertirnos. Así que nada, estoy demasiado emocionada. Creo que ya podemos empezar, todavía falta un montón de gente, pero bueno, ya son las 7 y 2 y no quiero que se haga tan largo. Voy a tomar un sip de mi vinito, espero que me estén acompañando las que puedan. Y bueno, también prendí mi velita como para relax. Esta velita me la regaló la mamá de Kim por mi cumpleaños, demasiado cute y huele delicioso. Entonces, si tienen una velita alrededor, también préndanla, como que relax y vamos a divertirnos. Entonces, a lo que vinimos, TikTok. Yo he estado recibiendo tantos mensajes en Instagram y también a mi email sobre TikTok. Es un tema que también en mis cursos online siempre está presente. Nosotros, las que están en The Video Method, saben que utilizamos TikTok un montón para inspiración, para crear contenido, para encontrar nuevas audiencias. Entonces, para mí TikTok es una herramienta demasiado importante. Y ustedes saben que yo siempre les estoy diciendo que diversifiquen sus huevos digitales. O sea, que literalmente no se queden solo en Instagram, no solo se queden en YouTube o en lo que sea. Y a mí me parece que TikTok es una herramienta sumamente estratégica cuando se trata de presencias digitales. En este bootcamp les explicaré por qué y vamos a aprender un poquito cómo usarla. Así que nada, les voy a share my screen. Déjenme ver que todo esté en orden. Green Vibes, es obvio. A ver. Ok, déjenme setear aquí todo que quiero seguir viendo el chat. Ok, súper. Entonces, cuéntenme que pueden ver mi screen, mi presentación de PowerPoint. Hello, Anis. I am. Ok, sí se ve. Súper. Bootcamp de TikTok. Entonces, más que nada, este bootcamp está centrado en cómo utilizar esta nueva app estratégicamente para tus redes sociales o tu presencia digital. Entonces, las que ya me siguen por un tiempo saben que yo he estado obsesionada con TikTok ya casi un año. De hecho, las que ya llevan aquí sí un montón de tiempo saben que yo tenía un podcast antes. y de hecho, uno de los últimos episodios del podcast que fue el año pasado se trataba de TikTok y en este episodio con Isa decíamos como que TikTok es el futuro, literal. O sea, que es increíble y nos metimos al app como un poco más temprano que digamos la gente en Latinoamérica y tratamos de estudiar este app y ver como por qué era tan adictivo, por qué es tan como enganchador. Entonces, nada, quiero darles unos facts de TikTok que las van a dejar Shuket y cuando digo Shuket es porque en verdad este mundo, o sea, esta aplicación es un nuevo mundo y hay cosas demasiado fascinantes. Entonces, el primer fact que quiero que sepan es que comenzó en el 2016 y ya tiene 800 millones de usuarios activos alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, yo sé que eso lo pueden escuchar y ser, o sea, piensan como que ok, una aplicación todo el mundo la puede usar, está available en todo el mundo, pero para que tengan una perspectiva, Instagram comenzó en el 2010, o sea, hace 10 años y ya tiene un billón de usuarios activos alrededor del mundo. ¿Ok? O sea, a mí eso me parece mind-blowing porque Instagram es una aplicación que todo el mundo usa todos los días, todo negocio, proyecto, sueño, persona, marca, etcétera, tiene un Instagram y también Instagram es una aplicación que ya es súper monetizable, por así decirlo, hay mucha gente que hace muchísima plata en esta aplicación y suelo pensar que TikTok comenzó en el 2016 y ya tiene 800 millones de usuarios activos alrededor del mundo literalmente como blows my mind. Entonces, el segundo fact es que es la app más bajada en el 2019 y está encaminada a ser la app más bajada también del 2020, tanto de App Store como de Google Play, tanto gente como tiene iPhones como también gente que tiene Androids y también el tiempo promedio que la gente pasa en el app por día son 52 minutos, o sea, que me parece loquísimo en verdad y obviamente hace sentido porque TikTok es un app que realmente como que te sumerge, o sea, tipo, por ejemplo, Instagram, tú puedes utilizar Instagram mientras utilizas otros apps, entonces, por ejemplo, si yo estoy escuchando un voice note una amiga me contó de un cuento, ta, 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 yo puedo dejar ese voice note en WhatsApp andando, abrir Instagram y solo seguir scrolling por Instagram, TikTok no te deja hacer eso, o sea, cuando tú te metes a TikTok estás metida a TikTok y también es un app que en verdad no puedes ver con otra gente o mientras estás chileando, o sea, no sé, si estás con tus amigas y estás hablando con una amiga tú puedes estar scrolling en Instagram, pero TikTok como es un app que tiene video y sonido, realmente tienes que estar como prestando demasiada atención, entonces, literalmente es un app que te chupa, así que, obviamente la gente en promedio pasa 52 minutos por día en el app, o sea, que increíble, entonces, sí, Sara dice, me meto y de la nada pasan dos horas sin darme cuenta, literal, o sea, qué locura, entonces, número tres, es que el 41% de los usuarios son de las edades de 16 a 24, obviamente sabemos que TikTok es como una aplicación bastante teenager-y, o sea, hay demasiados teenagers por ahí metidos haciendo cosas que maybe no deberían estar haciendo, pero bueno, es un app de teenagers, pero el número de usuarios de adultos sube a diario, entonces, de hecho, en los últimos 18 meses ha subido 5.5 veces y esto, esta, como este fact que encontré fue en marzo 19, entonces, imagínense cómo estará ahorita, que obviamente no tenemos la data todavía, pero obviamente con la cuarentena demasiada más gente se la ha bajado, entonces, eh, still mi rango de edad, qué bueno, ok, entonces cuando yo abrí TikTok por primera vez, que fue el año pasado, fue un mundo demasiado confuso, o sea, primero que nada, eh, los videos que vi eran tipo de actuación, entonces, eran todos estos teenagers como que llorando y diciendo como que también había como un teenager, como, mi novia dio a luz y tenemos 16 años y la otra era como que entré al baño de una fiesta y te encontré en el piso, o sea, mega dramático que yo era como, no entiendo nada, de ahí, el segundo tipo de videos que vi full fueron POV, que son como puntos de vista, entonces, hay todos estos niños pubertos, literal, como que haciendo caras, como que lamiéndose los labios y mordiéndose, y yo era como, oh my god, en verdad, me van a meter presa, o sea, yo no puedo estar viendo esto, tengo 25 años, o sea, auxilio, en ese punto tenía, no, 20, sí, 25, tenía 25 años, y de ahí lo otro eran bailes, que a mí me encantaba, yo siempre, a mí siempre me ha gustado bailar, obviamente nunca había agarrado un celular y había puesto una cámara y me había puesto como que a bailar una coreografía, pero lo hice en el colegio muchas veces, así que, en verdad, lo de los bailes, yo era como que, wow, que cool, o sea, me pareció cool, pero bueno, en general, la primera vez que me metí a la aplicación, mi conclusión fue cringe, o sea, cringy vibe, solo me sentía como sucia en la aplicación, como que en verdad no debería estar viendo esto, estoy demasiado vieja para esto, me siento demasiado rara, o sea, no me gustó lo que vi en la aplicación, pero, en verdad, yo como creadora de contenido, yo veía la aplicación y yo decía, wow, que increíble, o sea, es una aplicación que te deja hacer el video ahí, o sea, lo increíble de TikTok es que nunca tienes que salir de TikTok, porque, especialmente para crear un video, tipo, te deja hacer el video ahí mismo, entonces, no tienes que abrir como que el camera app de tu celular, sino que solo te metes en TikTok, grabas tu video, ahí tienes la música, tienes los defectos, filtros, o sea, tienes de todo, entonces, yo como que, ok, voy a comenzar a hacer un par de videos, como, no sé, para joder, para ver qué tal, entonces, seguí creando en TikTok sin rumbo, como pueden ver, estos son como de los dos primeros videos que posteé, el primero fue de Pelé, que, o sea, para mí Pelé siempre me va súper bien subiendo contenido de él, yo como que, ah, voy a subir este video de Pelé, y full gente me va a seguir, la gente ama Pelé, obviamente nadie me siguió, y de ahí grabé otro video, de como, yo vistiéndome, con estos filtros, todos, como, no sé, nada que ver, y estas transiciones, todas automáticas, que yo en verdad no uso, entonces, nadie me seguía, obviamente, nadie llegaba a mi Instagram, en verdad, nunca me había llegado un mensaje como que, hey, te encontré en TikTok, nada, 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 y tampoco estaba aportando valor a los videos, o sea, como que, en verdad, yo sí trato de siempre pensar en qué está detrás de este item de contenido que estoy creando, y estos videos, obviamente no tenían ni estrategia, ni valor, ni nada, nada, solo eran como que, ponía mi cámara y hacía lo que sea, entonces, el primer video mío, que fue popular, fue este video, que estoy haciendo como, un tie-dye, de unos jeans, esto fue ya hace, mucho tiempo, yo creo que fue el año pasado, ya, sí, fue el año pasado, de hecho, y entonces, yo más que nada subí este video, porque quería como que promocionar mi canal de YouTube, yo estaba tratando de crecer mi canal de YouTube, y yo hice todo un video de YouTube, acerca de estos jeans, entonces, mientras hacía el video de YouTube, hice como que este TikTok, todo hecha la cul, y como que transiciones, y así que, como que, whatever, el caso es que, me levanto al siguiente día, y este video se había hecho como súper popular, tenía casi 200 mil vistas, o sea, plays, que para que tengan una idea, en verdad, como, por ejemplo, Instagram, mis videos más vistos, tienen como, de 20 mil a 30 mil plays, en Instagram, o sea, estamos hablando de 200 mil plays, yo estaba como, wow, o sea, como que, ya me va a llamar LA mañana, y me va a llamar un agente, y me van a contratar, o sea, como que estoy lista para la fama, obviamente eso no pasó, pero, sí llevó a gente a mi Instagram, mucha gente me escribió por ese video, tipo, ¿cómo lo hiciste? tal, y también me ayudó a redireccionar a gente, a mi canal de YouTube, cuando la gente me decía como que, mucha gente me dijo como que estaba demasiado rápido, no entendí nada, ni sé qué, yo lo que hice fue redireccionar a la gente a mi canal de YouTube, como que, hey, o sea, si no entiendes, por si acaso hice un video de YouTube explicando todo el proceso, ahí lo puedes ver por completo, entonces, en verdad, este video me dejó en shock, porque para mí fue como que, wow, o sea, en verdad, en Instagram fuera imposible lograr esto, o sea, de la nada subir un video a mi feed, y que tenga 200 mil views, o sea, en verdad, never, never, entonces, yo como que, ok, ¿cómo puedo usar TikTok estratégicamente, como uso Instagram, YouTube, mi página web, etcétera, como que claramente va a ser un gran pedazo del pie, o sea, yo sí creo que me di cuenta rápido de la, no sé, todas las posibilidades que había en TikTok, entonces, primero que nada, comencé a research del algoritmo, o sea, como que, ¿cómo funciona esto? y por qué unos videos lo ven literalmente 10 personas, y otros videos lo ven como 200 mil personas, no me hacía nada de sentido, porque en Instagram, tú subes un video, subes una foto, subes un story, y siempre puedes calcular cuánta gente lo va a ver, cuánta gente lo va a likear, o sea, como que, you know your audience, you know your shit, como que obviamente pasas subiendo cosas a Instagram, y ya sabes qué esperarte de la aplicación, en cambio TikTok es como una ruleta, o sea, literalmente subes algo, y puede que despegue, y de ahí puede que no pase nada, entonces, primero que nada el algoritmo, es claro que es una plataforma de visibilidad, o sea, es una plataforma que te pone en frente de gente que jamás le llegarías en Instagram, porque la manera que funciona la app es que obviamente hay un for you page, que es de un montón de gente que tú no sigues, que el algoritmo te lo va mostrando dependiendo de lo que te gusta, dónde estás, etcétera, entonces le comienzas a aparecer a este montón de gente, que de otra manera en verdad no le aparecerías, porque, o sea, díganme cuándo en su vida les ha llegado un DM de alguien en Instagram, diciéndoles como, ay, te encontré en mi explore page, me encantó tu página, o sea, eso obviamente en Instagram no pasa, nadie se mete al explore page, nadie encuentra gente por el explore page, o sea, pasa muy poco, en cambio, en TikTok, esto es como el, backbone de la aplicación, el for you page, que tiene a un montón de gente raro, entonces, la plataforma también cura contenido acorde a tus gustos, y por eso se vuelve tan adictivo, porque tú sabes que mientras más estés en la plataforma, como interactuando con el tipo de contenido que te gusta, más va a ir la plataforma dándote contenido que actually te gusta, dependiendo de lo que like es, y también te lanza a nuevas audiencias acorde a tu contenido, a tu región, y a la interacción que está teniendo tu video, entonces, por ejemplo, si yo lanzo un video en Panamá, y hay un montón de gente de Panamá que está likeándolo, yo le voy a salir a un montón de gente de Panamá, entonces, es como, no sé, de la nada, como esta aplicación china nos hizo un escenario, y nos puso ahí, como que, hagan lo que quieran, le pueden aparecer a demasiada gente, so go for it, entonces, obviamente, es una aplicación donde el algoritmo es muy diferente a Instagram, que me pareció demasiado interesante, y miren, alguien puso, yo te conocí por TikTok, ven, Anis, it's real, entonces, ahora, yo dije, ok, voy a aplicar esto que yo enseño en mis cursos, que se llaman los pilares de contenido de valor, que para mí es como el backbone de cualquier tipo de contenido que yo hago, ok, obviamente, para hacer contenido estratégicamente, ya estamos hablando de no solo ponerte a bailar, no solo hacer un voiceover, o sea, cómo hago contenido estratégicamente, esa estrategia yo siempre la respaldo con mis tres pilares de contenido de valor, entonces, el primer pilar de mi contenido de valor, que si tienen un cuadernito, y un lápiz, por favor, feel free de apuntarlos, yo sé que esto le ayuda un montón a mis alumnas de mis programas, entonces, el primer pilar es, te enseño cómo llegar del punto A al punto B, y el punto es, que lo hagas mucho más rápido que yo, entonces, por ejemplo, si yo me tardé años figuring it out, cómo hacer, no sé, cómo maquillarme bien, y yo te puedo enseñar en un video de un minuto, cómo hacerlo, obviamente vas a llegar del punto A al punto B, mucho más fácil que yo, o por ejemplo, si a mí me tomó años, poder hacer un headstand, yo hago yoga, y quiero hacer un headstand, y me tomó años, yo te puedo dar ciertos puntos, para que tú llegues de no hacer un headstand, así hacer un headstand, mucho más rápido que yo, entonces, este tipo de contenido, conlleva diferentes cosas, como por ejemplo, tutoriales, how to, historias de éxito, por ejemplo, cómo hice para encontrar un trabajo, con tal diseñador, hay mucha gente que hace eso en TikTok, como cómo hice para que me inviten a Fashion Week, whatever, entonces, este es el primer pilar de contenido de valor, el segundo pilar de contenido de valor, que yo enseño, es que te muestro mi personalidad sin esfuerzo, y si tomaron mi anterior masterclass, yo toqué esto muy por encima, pero básicamente, te muestro mi personalidad sin esfuerzo, y este pilar, puede parecer como, tan normal, como que, ay sí, te muestro mi personalidad, jaja, pero es tan importante, en el mundo saturado de las redes sociales, mostrar tu personalidad, porque literalmente no hay otra tú, o sea, tú eres la única tú, entonces, es muy importante, en redes sociales, y con el tipo de contenido que tú estás creando, mostrar tu personalidad sin esfuerzo, entonces, no se trata de como que yo ponerme a hacer un chiste, y como si fuera un stand-up comedian, no, no se trata de eso, se trata de mostrarte a través de mi humor, tipo, story times, o yo contarte algo chistoso que me pasó, hacer un baile, o sea, hay mucho que se puede decir de una persona, de la manera que hace un video, de la manera que hablan en sus stories, en sus videos, de sus captions, se trata de como mostrar tu personalidad, sin estar como actuando, y diciendo como, mírame, tengo buen sentido del humor, obviamente no se trata de eso, entonces, el tercer pilar, es, te demuestro que eres mi audiencia ideal, y esto es sumamente importante, porque cuando alguien entra a tu perfil, esa persona quiere sentir como que, ok, esta persona está creando contenido para mí, y para el tipo de persona que soy yo, y le gustaría a mi amiga, y lo comienzan a compartir, entonces, wine break, cabrón, entonces, básicamente, te demuestro que eres mi audiencia ideal, se logra con, el tipo de contenido que son voiceovers, el tipo de contenido donde haces una conexión, donde cuentas algo de ti, usas tu creatividad, para demostrar algo que eres buena haciendo, y obviamente ese pilar es súper importante, porque el tipo de contenido que tú creas, siempre tienes que tener a una persona ideal en mente, o sea, todas nosotras tenemos como a una persona, que le queremos llegar, o a un tipo de persona, o audiencia que le queremos llegar, entonces, es súper importante seguir este pilar, de contenido de valor, como para, con todo lo que hacemos, siempre estar diciéndole a la persona que quieres, como que, hey, estoy haciendo contenido para ti, sígueme, compárteme, I'm here for you, entonces, ¿cuál es el objetivo de tu presencia en TikTok? antes de comenzar con los hacks, antes de comenzar con los hacks, y a ver qué vamos a hacer, es súper importante como saber, ok, yo, esta aplicación, ¿para qué la estoy usando? Y obviamente, todas vamos a tener objetivos diferentes, todas vamos a tener objetivos diferentes, alguna va a tener el objetivo de, yo tengo una marca de ropa, y quiero que la gente sepa de mi marca de ropa, en mi caso, mi objetivo de TikTok es catapultar a la gente a mis programas online, o a mi canal de YouTube, entonces, si tu objetivo es ser TikTok famous, te puedo decir que no estás en el lugar adecuado, o sea, todo bien si tu objetivo es ser TikTok famous, o sea, you go girl, do it, no tiene nada de malo, no shame in the game, pero, sí te voy a decir que este masterclass no necesariamente es para ti, porque este masterclass se trata de ser estratégica con TikTok, no necesariamente, ¿qué hago y cómo hago a la gente reír? ¿y cómo me paro a hacer cositas para ganar seguidores en TikTok? Si estás pensando así, es el primer error, porque no estás pensando estratégicamente, y con esto me refiero a que TikTok todavía es una aplicación que no es fácil de monetizar, es una aplicación que está en pañales, literal, y para poder monetizar en esta aplicación es muy difícil, no es como Instagram que tú puedes hacer ads y puedes decirle a tal marca como, te voy a subir un video y puedo asumir que tanta gente lo va a ver, como TikTok todavía no es una aplicación que está realmente hecha para monetizar, porque TikTok es una aplicación que está hecha para crear contenido, ya Instagram se volvió una aplicación que está 100% hecha para monetizar, por eso nadie hace videos directamente de Instagram, nadie va a Instagram y le pone un filtro de Instagram, o sea, ¿quién usa filtros de Instagram? Digo, de las fotos, obviamente no de los stories, pero de las fotos, nadie los usa, entonces, cuando eres TikTok famous, en verdad sí, es genial, tienes un montón de seguidores en TikTok, pero esos seguidores realmente se están trasladando a algo importante, donde tú estés generando impacto o dinero, probablemente no, al menos de que tengas ya, este es en el nivel obviamente de Charli D'Amelio y todas ellas, que obviamente sí pueden monetizar TikTok, entonces, sí, si ese es tu goal, creo que este masterclass no es para ti, pero igual vamos a seguir con una estrategia exitosa en TikTok, entonces, hay ciertas partes de una estrategia exitosa en TikTok, y lo hice como una pirámide invertida, porque lo más importante de TikTok es estar ahí para crear conexión, entonces, al crear conexión, significa realmente llegarle a audiencias que no llegas en Instagram, y de esto es lo que hablé al principio de la clase, o sea, realmente TikTok te pone como en un escenario de la nada, donde maybe te catapulte a millones y millones de personas, entonces, you gotta make sure que cuando esas millones y millones de personas te encuentren, tú estés preparada para redireccionarlos a otros lugares, que me lleva a mi segundo, a la segunda parte de la estrategia exitosa en TikTok, que es utilizarlo como impulso, ¿cómo puedo yo redireccionar a esta nueva audiencia a lugares donde sí genero impacto, y también genero dinero? O sea, quiero impulsarlos a mi página web, donde vendo XYZ, quiero impulsarlos a mi canal de YouTube, donde ya estoy monetizando, quiero impulsarlos a mi Instagram, que es donde tengo la mayoría de mi contenido, todas tenemos diferentes cosas que dominamos, pero es muy importante saber, ok, ¿a dónde estoy impulsando a esta gente? y ¿cómo estoy utilizando el contenido para que la gente sepa como que, si quieres más, ve allá? Y la tercera sería confianza, es un app súper cool para generar confianza, porque obviamente puedes hacer videos hasta de un minuto, y en un minuto de un video, las personas pueden saber muchísimo de ti, entonces, ¿cómo puedo generar contenido que actually lo relacione conmigo? ¿Puedo contar algún tipo de historia? ¿Puedo decir cómo superé tal cosa? Obviamente no todo tiene que ser un drama, ¿puedo contar de la vez que me puse una pestaña mal y me dio una infección? No sé, me estoy inventando cualquier cosa, pero ¿cómo hago que la gente confíe en mí al generar contenido que lo relacione conmigo o mi estilo de vida? Entonces, quiero regresar a los pilares, y quiero mostrarles cómo yo he aplicado estos pilares para videos exitosos que he tenido en TikTok, que me ha llegado gente a mis cursos, y también a mi Instagram y a mi YouTube por TikTok, y también lo que he visto que otros creadores que son relatable, creadores de aquí de Panamá, con los que podemos ver este tipo de ejemplos. Entonces, el primer pilar, que es te enseño cómo llegar del punto A al punto B, este es un video reciente que le fue bastante bien, yo simplemente te estoy enseñando cómo edito un video cuando en verdad tengo un poco de pereza y solo quiero hacer un stop motion. Entonces, este video es súper bueno para mi tipo de contenido, porque al final, todo mi negocio y mi empresa gira alrededor de enseñar a la gente a crear contenido de valor. Entonces, en este video estoy dando como un tipsito, que otra gente lo hace también, pero yo lo estoy haciendo con mi voz, con mi manera de hablar, etcétera, y te estoy enseñando cómo llegar al punto A al punto B, mucho más rápido que yo. Entonces, aquí hay otro ejemplo de Pablo, que es un fotógrafo de acá de Panamá, que se ha hecho muy famoso en TikTok, y él básicamente enseña cómo edita sus fotos, y cómo se prepara para sus shoots, y cómo hace todas estas locuras en Photoshop, y realmente es súper cool, porque me está enseñando a mí cómo llegar del punto A al punto B mucho más rápido que él. Él obviamente se tardó años en descubrir este tipo de cosas, y a mí me lo está mostrando en un video de un minuto. O sea, es genial, genial, genial. Entonces, a él le ha ido muy bien, y de hecho el otro día, él me invitó a un live, y estábamos hablando de esto, y yo le dije, ¿cuál crees que es la razón que tu TikTok se ha vuelto tan famoso? Como, ¿qué tipo de contenido estás haciendo que siempre ves que la gente como interactúa con ese tipo de contenido? Entonces, él me contestó, siempre los videos que estoy enseñando algo, o sea, un tutorial o lo que sea, esos son los videos que blow up. Entonces, aquí viene también el hecho de no ser recelosa con lo que conoces. O sea, si tú sabes hacer algo súper bien, no tengas miedo de mostrarlo. O sea, mostrarlo no significa que alguien más te va a copiar, o que alguien te va a robar tu idea. Mostrarlo simplemente, le dices al universo como, estoy regalando esto, y estoy lista para lo siguiente que tengo que recibir. O sea, también al enseñar cosas a tanta gente, tú dejas ir un poco ese expertise que tienes, y te preparas energéticamente para nuevo expertise, que no podía entrar antes porque estabas guardando esta información. Así que, también es súper importante, y lo hablo mucho en mis cursos, muy importante no tener miedo de compartir en lo que eres experta, y hacerlo siempre desde el mejor lugar, y te lo juro que vendrán cosas más grandes de compartir. Compartir es algo que conecta a las personas, así que yo siempre voy a recomendarles que, si ustedes tienen algún tutorial que puedan hacer, y que piensen que a su audiencia ideal les va a gustar, go for it. Y de ahí, este fue otro que dice que le fue bastante bien, creo que este ha sido mi video más, o sea, que le ha ido mejor en TikTok, maybe, pero fue un video que yo hice como de mi trayectoria de carrera, y hablé de cómo llegué a ser periodista deportiva, y renuncié, y me quedé sin trabajo, y comencé mi empresa, y tuve que emprender, y fue dark, y mucha gente se relacionó con eso, porque obviamente es un momento súper raro, hay mucha gente que está renunciando, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, y al escuchar mi historia, y ser como, al final terminé diseñando, sabes, el trabajo de mis sueños, mucha gente se pudo conectar con eso, y me encantó, en verdad, me encantó poder hacerlo, entonces, ahí le estoy enseñando a alguien cómo llegar del punto A al punto B, mucho más rápido que yo, y también estoy un poco generando confianza, como contar de, obviamente tus errores, y cuando te fue mal, y cuando la pasaste mal, la gente obviamente se puede identificar con eso un montón, entonces, ya, me alargué demasiado con este slide, ok, número dos, te muestro mi personalidad sin esfuerzo, y este me parece demasiado importante, porque, más que nada, yo siento que, en Instagram siempre nos da tanto miedo de mostrarnos, como realmente somos, simplemente porque Instagram es un lugar donde te sigue tu abuelita, y tu tía, y tu suegra, y el man ese que se graduó contigo en el colegio, toda esta gente, y como, tu círculo cero, al final, como siempre ese miedo de mostrarte real en redes sociales, es ese miedo de, eh, que tu círculo cero te vea, y lo comience a compartir, y digan como que, qué loser, Daniel, ahora que está haciendo tal cosa, y en verdad, TikTok es una súper buena herramienta, para practicar este miedo de salir en redes sociales, porque le está saliendo un montón de gente que ni conoces, y lo más probable es que la mayoría de gente que tú conoces, no necesariamente está en TikTok, si viéndote, no necesariamente les vas a aparecer, eh, antes, un poco más que ahora, obviamente, porque ahora ya todo el mundo se bajó TikTok, eh, pero igual me parece que es una aplicación donde hay tanto contenido, que en verdad tu contenido se pierde, así que, eh, esto te muestro mi personalidad sin esfuerzo, yo hice este video, eh, que pongo como que, yo dije como que las fotos que van a ver, son de la misma persona, aunque no lo crean, y entonces puse como que mis mejores fotos, al lado de mis peores fotos, cuando estoy con el orzuelo, y un día después de tomar un desastre, eh, y ahí creo que se nota un montón de mi personalidad, como que a mí no me importa salir toda desgreñada, si ven mi YouTube, yo también salgo toda loca ahí, entonces, eh, creo que es súper importante mostrar ese tipo de cosas, también, esto fue un chiste que hice con mi esposo, que a la gente, o sea, a este video le fue demasiado bien, eh, hice como si yo fuera el 10 de la relación, y mi esposo para el feo, obviamente no pienso eso, pero a la gente le encantó ese video, eh, y de ahí hice algo de calificando las ciudades donde he vivido, que fue un, o sea, fue un video que yo hice literalmente en 10 minutos, jamás pensé que le iba a ir bien, y la gente, como que literalmente se relacionó demasiado, como que sí, a mí me pasó lo mismo viviendo en Madrid, o pienso lo mismo de Panamá, como, es un video que le llegó a gente de España, como que la gente me estaba comentando, como que no, Barcelona es mejor, o sea, como demasiada gente se sintió, identificada con el video, porque son de algún lugar donde yo he vivido, o porque tienen algún tipo de opinión, y en el texto yo sí traté de mostrar un poco de mi personalidad, por ejemplo, cuando puse New Orleans, que le puse un 7 de 10, puse como, estoy sorprendida que no morí, obviamente, college years, alguien que ha ido a New Orleans sabe a lo que me refiero, entonces, eso es como mostrar tu personalidad sin esfuerzo, no necesariamente yo estoy, enfrente de la cámara, como que haciendo un chiste, y haciendo el ridículo, no, obviamente son como pequeños beats, que le puedo dar a la gente de mi personalidad, que digan como que, wow, en verdad esta man, maybe podría ser mi amiga, me voy a meter en Instagram, y voy a ver qué onda, qué hace en Instagram, entonces, la número 3 es, te demuestro que eres mi audiencia ideal, entonces, por ejemplo, este video lo hice yo, y se trata de ideas de B-roll, para un feed en armonía, y esto va demasiado de la mano, con toda mi presencia digital, porque mi empresa se trata de, cómo hacer contenido, y cómo organizar tu feed, y lo que sea, y en este caso, no estoy mostrando cómo llegar del punto A al punto B, pero te estoy dando ideas, y diciéndote como que, si en verdad quieres más tips, de organizar tu feed, de crear contenido, como I'm your girl, sígueme, entonces, esto es una súper buena, un buen ejemplo, de cómo le demuestro a las personas, a través de mi TikTok, que son, mi audiencia ideal, Janice, y que deberían seguirme, entonces, sí, importante, de ahí, otro fue, este video, que también le fue bastante bien, que hice cinco productos, que tienes que tener en tu rutina, a mí me encanta, todo lo que es skin care, y realmente, mucha gente, que me sigue, en YouTube, y en Instagram, sabe que yo hablo de skin care, y a mí me gusta, simplificar las cosas, yo no soy de usar, 27 mil cremas, entonces, en este fue cinco productos, que le da una idea, a la persona, como que, ah, ella me está ayudando, a simplificar, simplemente, mi manera de hacer skin care, entonces, ahí, le estoy mostrando a la gente, que también son mi audiencia ideal, y de ahí, otro ejemplo, que les quiero dejar, es de mi amiga Daira, que ella hizo, este video, de cómo encontrar cosas, de diseñador, por menos valor, o plata, lo que sea, y de hecho, ella tiene un programa, de styling, entonces, en su programa de styling, ella te ayuda, a encontrar, cómo vestirte, a encontrar tu propio estilo, y también habla mucho, de, el tipo de tiendas, a donde puedes ir, a comprar diferentes cosas, entonces, esto obviamente, es para su audiencia ideal, su audiencia ideal, es gente que quiere, encontrar su estilo, su estilo propio, que quiere aprender, dónde vestirse, dónde, comprar cosas, entonces, esto está, gritándole a la persona, que ve el video de Daira, como que, hey, eres mi audiencia ideal, sígueme, entonces, ahora es el turno de ustedes, les voy a dar, como tres minutitos, para que piensen, qué video pueden hacer hoy, en TikTok, bueno, hoy no, porque ya es tarde, pero mañana, que cubra, alguno de los tres pilares, de contenido de valor, entonces, aquí les dejo, los pilares de contenido de valor, y es súper importante, el hecho de, qué puedo hacer, hoy, con lo que tengo, no se trata de, es que cuando pueda ir, a ni sé dónde, y hacer tal cosa, no, no se trata de, es que cuando pueda, cuando llegue mi hermana de viaje, que ella me trajo esa camisa, que le pedí, no, mucho de lo que yo enseño, es como tener, una estrategia digital, sostenible, para tu estilo de vida, entonces, quiero que, empiecen a pensar, en el hoy, en el presente, qué tipo de video, pueden hacer, aplicando alguno de los valores, de los pilares, de contenido de valor, entonces, les voy a dar, tres minutos, dos minutos, mientras están brainstorming, puede ser, algún tipo de tutorial, puedes contar alguna historia, de cuando te perdiste, ni sé dónde, pónganse creativas, pero que sea algo, que pueden hacer mañana, y si realmente lo hacen, y lo publican, por favor, tagguenme, necesito verlos, quiero que se pongan creativas, y nada, quiero que, you get your juices flowing, o sea, comienzan a pensar, en realmente, qué pueden hacer, en TikTok, estratégicamente, aquí estoy viendo, que están dejando unas ideas, me encanta, dejen sus ideas, también en el chat, si quieren, compartan sus ideas, para que se inspiren, entre ustedes, yes, Kim, woo, woo, ahorrar en packaging, y hacerlo eco-friendly, love, mañana estrenó TikTok, you go girl, Susie, sí, do it, se me vinieron a la mente, un montón, ok, se me está yendo, pero me encanta, que estén compartiendo, love it, ok, ahora sí, unos hacks, que les van a hacer la vida, mucho más fácil, especialmente, si están comenzando, con esta aplicación, y maybe, no entienden muy bien, lo que está pasando, entonces, cuéntenme, si ya tienen su idea, estoy overwhelmed, Aurora, ¿por qué? We've been over this, o sea, you got it, no se ven los mensajes, si no ponen, to all panelists and attendees, sí, pongan, all panelists and attendees, eso, go for it, importante que, en el chat, hay un, hay un como circulito azul, que pongan, to all panelists and attendees, yo lo tengo en inglés, no sé, para todos los panelistas, y presentes, I don't know, ok, ahora sí, unos hacks, primer hack, música, demasiado, importante, está dependiente, de los trends, a pesar de que no tengan, nada que ver con tu video, entonces, de hecho, Aurora, que está aquí, Aurora es una de mis clientes, de consultoría de contenido, uno a uno, y el otro día, estábamos hablando de, que ella haga videos, con el tipo de canciones, que están de moda, y Aurora, que es la Petit Yogini, seguro si eres de Panamá, la conoces, Aurora, obviamente hace videos de yoga, y a veces puede parecer como, what the fuck, hacer un video de yoga, con una canción de reggaetón, pero, especialmente, cuando estás comenzando, en TikTok, ya cuando tienes un following, quizás, esto no es 100% necesario, pero sí, cuando estás comenzando, es importante, que utilices, sonidos, que están trending, porque así, el algoritmo, agarra los sonidos, que están trending, y pone tus videos, antes que otros, que no están utilizando sonidos, los que están trending, entonces, es súper importante, que guardes, los audios siempre, si tú estás viendo un video, y te gustó ese audio, guárdalo, no dejes un audio ir, porque no hay nada, más difícil en TikTok, que volver a encontrar un audio, es imposible, entonces, cuando estás viendo un video, aquí les dejé un ejemplo, pero cuando estás viendo un video, abajo, donde sale, el signo de musiquita, te sale original sound, tú tienes que, darle click, ahí, o sea, si tú pones como, tu dedo encima, de donde dice, original sound, te va a aparecer, esta, esto en la pantalla, y tú puedes, add to favorites, entonces, el día de mañana, que estés creando un video, en TikTok, tú pones sounds, arriba, estás creando tu video, ok, necesito un sonido, tú pones sounds, y de ahí pones favorites, y te van a salir, todos los audios, que ever has guardado, es genial, o sea, por eso, por eso les digo que esta aplicación, en verdad, como pensaron en todo, porque yo no les puedo explicar, cuando yo hacía videos en Instagram, cuánto tiempo me costaba a mí, como que encontrar la canción perfecta, y me ponía en YouTube, a buscar, como que, que puedo ponerle a esta canción y tal, y TikTok solo tiene como, todas tus canciones favoritas, que te han gustado, guardadas, a la mano, para que tú agarres cualquiera, y comiences a crear tu video, en verdad, genius, entonces, lo otro sería, asegúrate que tu audio, dura el tiempo adecuado, no hay nada peor, que cuando alguien agarra un audio, que dura nueve segundos, y hace un video de un minuto, y los primeros nueve segundos, está la música, todo bien, y a los nueve segundos se corta, y el video sigue en silencio, super awkward, así que, es súper importante que, por ejemplo, si tú sabes que vas a hacer, un video de outfits, y sabes que te vas a tardar, más de 15 segundos, make sure, que agarras un sonido, que sea de 30 segundos, de 40 segundos, de lo que sea que necesitas, oh my god, se están compartiendo sus, I can't, love it, ok, ajá, se me adelantó, ok, ajá, asegúrate que tu audio, dura el tiempo adecuado, entonces, el otro hack, son voiceovers, que a mí me parecen, demasiado poderosos, sumamente poderosos, eh, los voiceovers, te ayudan a tener cercanía, con la persona que te está viendo, y ayudan a generar confianza, hay algo de escuchar la voz de alguien, explicándote algo, eh, que realmente genera confianza, en la gente que te está escuchando, así que es súper importante, hacer voiceovers, en la aplicación de TikTok, cuando estás haciendo un video, donde realmente, sientas que poner tu voz, aporta un montón al video, entonces, los voiceovers, también ayudan a posicionarte, en frente de tu audiencia ideal, como una experta, entonces, si tú estás enseñando, no sé, cómo dibujar, una manzana, digamos que eres un artista, y tú estás enseñando, cómo dibujar una manzana, si tú agarras ese voiceover, dices, primero, vas a agarrar tu lápiz, y vas a hacer X, Y, Z, el segundo paso es tal y tal, y tal, o sea, si tú hablas con autoridad, y realmente te sientes segura, de lo que estás diciendo, eso puede, hacer que una persona vea tu video, y diga como que, wow, esta man como que, knows her shit, o sea, como, she's not playing around, como en verdad, heavy, entonces, es súper importante hacer este tipo de voiceovers, porque te ayuda un montón, a que la gente se dé cuenta, como que, wow, en verdad, esta man sabe, y debería seguirla, si es algo que me interesa, lo otro para hacer voiceovers, el otro hack que les voy a dar, es siempre busca canciones sin copyright, aunque no crean, TikTok también tiene copyright, por eso siempre las canciones de Beyoncé, las canciones de los Lumineers, whatever, siempre duran solo 15 segundos, entonces, dentro de la aplicación de TikTok, hay canciones que duran más de 15 segundos, que no tienen copyright, entonces, por ejemplo, yo siempre, cuando hago un voiceover, los voiceovers, por lo general, son largos, entonces, utilizo las canciones de este man, que si quieren anótenlo, se llama Joaquín Carud, y él hace canciones, sin copyright, y sin vocals, o sea, es solo instrumentos, y son cool, o sea, obviamente no es como una guitarra clásica, o un piano clásico, no, son canciones cool, que puedes utilizar, para hacer tus voiceovers, y que siempre tu voiceover, tenga como, un sonidito por debajo, que no solo sea tu voz, como que, ok, primer paso, haz esto, segundo paso, no, obviamente tienes como una musiquita atrás, que como que se te da el vibe, y el mood de tu video, entonces, también recuerda, que se puedan, se pueden hacer directamente, desde el app, entonces, básicamente, solo vas al video, o sea, primero tienes que grabar todo el video, sin decir nada, y de ahí, vas a tu video, a editarlo, y cliques el microfonito, que dice voiceover, entonces, primero graba el video sin nada, bueno, con la música ya puesta, no hables, no digas nada, graba el video, por ejemplo, si estás haciendo un tutorial, de cómo dibujar, haz un video de tu dibujando, haz otro video, de tu haciendo tal parte, de tu coloreando, y así, y de ahí, una vez termines todo el video, vas a editarlo, y vas a poner voiceover, ok, entonces, es sumamente fácil, porque, eh, literalmente pones ese microfonito, y aquí te sale como tu secuencia, y te sale, o sea, tú puedes escoger, dónde quieres hacer el voiceover, y solo tienes que mantener ese botoncito apretado, este botoncito de acá, y grabas tu voiceover, y listo, honey, no necesitas hacer ningún tipo de edición, de grabarte, no necesitas hacer nada, entonces, eh, me están preguntando algo que creo que sí es importante contestar, Laura me está diciendo, Dani, grabas tus videos en Tik Tok, yo grabo mis videos en Tik Tok, solo los videos que son para Tik Tok, yo nunca un video que voy a subir a Instagram, lo grabo en Tik Tok, a veces uso sonidos de Tik Tok, y efectos de Tik Tok, pero todo lo hago fuera de Tik Tok, eh, por varias razones, en verdad, porque, no sé, porque en verdad, Tik Tok te baja la resolución, porque a veces hay cosas que es mucho más fácil hacerlas fuera de Tik Tok, que dentro de Tik Tok, ya les voy, ahorita les voy a enseñar un video que hice que pareciera que lo hice en Tik Tok, pero en verdad lo hice fuera de Tik Tok, porque era mucho más fácil hacerlo fuera de Tik Tok, entonces, eh, otro hack son los trends, no tengas miedo de hacer los trends, do them, o sea, si eres un trend que como que te prende algún foquito, tipo, ay, puedo hacer este trend, pero hacerlo, eh, tipo de mi expertise, y de lo que sea que yo enseño, do them, no tengas pena, y también te diría, número dos, que para mí es demasiado importante, eh, crea notas en tu celular, y anota los trends que quieres hacer, a mí me pasa mucho que yo veo, eh, Tik Tok en la noche, y me encanta un video y digo, ay, voy a hacer este video, y no lo anoto y al día siguiente ni me acuerdo, así que hagan un note y describan bien el tipo de video que quieren hacer, con qué trend, qué sonido, porque también me ha pasado que lo escribo en la noche, y me levanto en la mañana y leo mis notes, y yo como que no entiendo, no entiendo qué quería decir, o sea, no entiendo nada, entonces, súper importante tener un notes en tu celular, que diga como que quiero hacer tal video, me parece súper importante, si obviamente estás buscando hacer contenido, eh, varias veces a la semana en Tik Tok, eh, y sí, aplícalas a tu tipo de contenido, como por ejemplo, yo hice este video, eh, este es un trend que andaba en Tik Tok, de la gente haciendo este baile, y cambiándose de ropa y tal, y yo lo hice para explicar a la gente lo que es de Content Formula, y por qué sirve de Content Formula, y por qué necesitan tomar de Content Formula, entonces, eh, por ejemplo, este, este es un ejemplo de un video, que es un trend de Tik Tok, pero que yo no grabé en Tik Tok, entonces, como hice este video, esto no, no pensaba decirlo, pero bueno, les voy a dar, sí, de este video, lo que yo hice, fue poner, eh, un, un, un masking tape en el piso, y siempre estar parada en el mismo lugar, entonces, en vez de en cada escena, yo cambiarme de nuevo la ropa, solo grabé el baile entero con el primer outfit, el baile entero con el segundo outfit, el baile entero con el tercer outfit, y así, creo que fueron seis outfits, y los fui intercambiando en Premiere, que esto es algo que yo enseño en The Video Method bastante, pero este es un video que si yo lo hiciera en Tik Tok, me tomaría demasiado más tiempo, demasiado más tiempo, entonces, sí, fue un workout, fue un workout heavy, ya estoy vieja para este chiste, pero bueno, everything for the content, ya saben, eh, y por último, hashtags, que hashtags es como, todo, nadie entiende hashtags en general, entonces, eh, los hashtags que yo personalmente utilizo, ustedes saben, todo lo que les enseño aquí, es por experiencia propia, a mí me sirve mucho usar, FYP, que significa for you page, para ti, para llegarle a todos mis hispanohablantes, y también hashtag algún país, a veces me provoca poner México, a veces pongo Colombia, lo que sea, importante, don't overdo it, porque puedes, eh, quedar shadowbanned, entonces, shadowbanned pasa en todas las aplicaciones, pasa en YouTube, pasa en Instagram, pasa en TikTok, pero básicamente cuando abusas de los hashtags, eh, la aplicación puede comenzar a verte como un tipo de spam, y te esconde de algún tipo de personas, entonces, súper importante como que, don't overdo it, y de ahí, eh, otra cosa que puedes hacer, es chequear el discover page, para los hashtags, que estén trending, entonces, por ejemplo, cuando tú vas al, al iconito del buscador, que es como una lupita, aquí te salen todos los hashtags, que están trending, ahora, quiero que tengan cuidado, con estos hashtags, porque las, pueden hacer ver como, súper thirsty, o sea, como que si tú estás haciendo un video, de maquillaje, y de la nada, tienes hashtag, día del perro, la gente se da creer como que, ok, esta man obviamente solo quiere hacerse famosa, pero, sí me parece que es, una buena manera, de comenzar en TikTok, por ejemplo, si tú quieres comenzar a parecerle a la gente, y estás recién empezando, eh, si puedes utilizar, utilizar estos hashtags, te diría que, en un post, no utilices, más de tres hashtags, porque en verdad, no sirve de nada, y como, no tiene nada de malo, como que, utilizar hashtag, día del perro, pero solo como, be aware, de que a la gente le puede parecer, como que random, está más utilizando hashtag, día del perro, o sea, pero bueno, cada una tiene que hacer, lo que tiene que hacer, así que, no shame in the game, entonces, el último hack, que les quiero dar, que es súper importante, y es como, estratégicamente pensando, en a dónde voy a catapultar a la gente, eh, es verdad que si borras videos de la app, te penaliza, o sea, funciona como Instagram, que el algoritmo, o sea, Instagram también pasa, que por ejemplo, si tú subes una foto, y la borras, y vuelves a subir una foto, en esa misma hora, no le vas a aparecer a la gente, en el algoritmo, como le aparecerías, si no hubieras borrado ese video, entonces, eh, son cosas que no deberías hacer, necesariamente, eh, pero no creo que como que, borrar un video, sea la razón por la cual, te va bien en una aplicación, o sea, no, no se asusten tampoco, por esas cosas como tan triviales, entonces, eh, oh my God, oigan, escucho como un bicho, que hay por aquí, estoy un poco, ok, ya lo vi, eh, ok, ten tu perfil listo, ten una foto cool, en, en TikTok, no funciona lo mismo, que en Instagram, tener una foto en tu bikini, donde tu cara sale perfecta, en verdad, en TikTok, como que, a la gente le gusta como lo diferente, lo cool, entonces, tengo una foto, por ejemplo, yo veo muchas fotos, que la gente pone como que de un ojo, o una foto de atrás, o sea, como que tengo una foto, que sientes que se vea cool, pues, eh, no que sea tanto como la foto que pones en LinkedIn, como, tú lista para que te contraten, y tampoco la foto que pones en Instagram, como que con el, con el hombro, y como que lista para que te saquen una revista, no, trata de que sea algo como que cool, y que diga algo de tu personalidad, entonces, por ejemplo, yo tengo esta foto, que me puse como try later, en los glases, en los lentes, perdón, y a la gente le encanta, y la gente siempre me escribe diciéndome que cómo hice esta foto, y literalmente la hice en Photoshop, fue lo más fácil ever, eh, pero a la gente le gusta esa foto, así que, sí, creo que una foto cool es clave, también, eh, call to action, por favor, o sea, siempre tener un call to action, yo en mi perfil tengo, it goes down en mi YouTube todos los miércoles, la gente sabe que yo todos los miércoles en YouTube estoy subiendo un video, a mí TikTok me interesa para impulsar mis, eh, mis cursos, y para que la gente llegue a YouTube, porque obviamente la gente que está en TikTok le gustan los videos, y puede que les guste mi contenido en YouTube, y por último, links, súper importante, si tienes un website, pon el link de tu website, si tienes un Instagram o un YouTube, te puedes ir a Edit Profile, y puedes linkear tu Instagram y tu YouTube, y TikTok es increíble, porque de hecho, te lleva directamente al perfil de la persona, o sea, directamente te abre Instagram o te abre YouTube, no te abre un website todo trucho en tu Safari, y te lleva a un lugar donde ni siquiera le puedes poner follow a la persona, porque de la nada estás en Safari, y tienes que ir a Instagram o buscar a la persona, no, o sea, te lleva directamente al perfil de Instagram de esa persona, entonces, eh, no pongas un logo de tu perfil, no, no pongas un logo, pon alguna foto de algún producto tuyo, o sea, o sea, o sea, creo que un logo, en verdad, es demasiado no personal, la gente está buscando algo más cool, como, busca alguna manera de hacer tu producto ver cool, haz un tipo de shot donde solo se vea una parte de tu producto, haz algo que se vea como más cool que un logo per se, cómo agregas tu página web, también edit profile, puedes poner website, entonces, súper importante tener esas cosas chicas, entonces, el poder de TikTok es real, o sea, como han visto en este chat, hay varios de ustedes que me han dicho como que, ay, yo te encontré por TikTok y tal, aquí hay solo un par de capturas, de gente que me ha escrito porque me encontró en TikTok, y no solo esto, sino que he tenido estudiantes que me encontraron por TikTok, o sea, literalmente, he tenido más de 10 personas que se han metido en mis cursos, en los últimos meses donde me he tomado TikTok en serio, que me han dicho como, estoy aquí porque te encontré en TikTok, o sea, y es gente que paga una inscripción a uno de mis cursos, que me parece increíble, o sea, aquí hay todas como que yo, yo, y en verdad fue hermoso, o sea, es hermoso poder conectar con gente que en verdad, Instagram jamás te dejaría conectar, entonces, el poder de TikTok es real, quiero que lo sepan, así que, get on that TikTok game, y, así como el poder de TikTok es real, en verdad nadie es perfecto, y TikTok no lo es tampoco, entonces, han habido un montón de preocupaciones alrededor de TikTok en las últimas semanas, especialmente que no es un app seguro, digamos, entonces, hay problemas de seguridad con el app, supuestamente, ok, como que, yo sé que todo el mundo como reacciona a estas cosas tan heavy, pero, let me tell you que todos los apps tienen tu data, y la venden, y la usan para, hacer cosas en las elecciones de Estados Unidos, o sea, como que todo es una mafia, y creo que TikTok tiene una mala reputación, por la manera que los terms and conditions están escritos, porque es un app chino, pero hay gente que está preocupada con los problemas de seguridad, también, se dice que hay ciertos tipos de filtros dentro de la aplicación que esconden a cierto tipo de personas, y este tipo de personas pueden ser personas que son parte del LGBTQ plus community, pueden ser personas que son obesas, pueden ser personas que tienen algún tipo de cicatriz en la cara, como que aparentemente la aplicación se da cuenta de este tipo de cosas y esconde a este tipo de personas, ojo, nada está probado, pero es el tipo de noticias que están saliendo de ahí. Y por último, tu data lo tiene el gobierno chino, que en verdad, honestamente nadie sabe lo que pasa en China, y como obviamente es un país comunista, y ninguna compañía es necesariamente privada, obviamente todas son parte del gobierno, entonces toda la data que tiene TikTok puede estar en manos del gobierno chino, que bueno, I don't know, it's scary shit. Pero, en verdad todas las aplicaciones hacen esto, y me parece que es importante saberlo, pero tampoco tomárselo como algo tan en serio, porque Instagram hace lo mismo, quizás tienen una manera de word sus terms and conditions mejor, simplemente porque son gringos, y they're a free country, pero aquí viene lo importantísimo de cualquier presencia digital, que yo lo digo tanto que espero que ya algunas lo tengan tatuado en la cabeza, literal, que es diversifiquen sus huevos digitales, chicas, o sea, así como pueden ban TikTok en cualquier momento, que en verdad no creo que pase, dudo muchísimo que pase, porque hay demasiada plata entre medio, y dudo que they ban TikTok out of nowhere, pero es muy importante diversificar sus huevos digitales, o sea, tener su página web, tener su mailing list, si quieres un podcast, YouTube, tener tu página de Instagram, tener TikTok, tener Twitch, como les digo, no se trata de estar en todo esto, ojo, no les estoy diciendo como que hagan todo esto con su presencia digital, cero, pero si escojan dos o tres cosas que ustedes manejen bien, que el día de mañana si desaparece Instagram o si desaparece TikTok, you are fine, y puedes mandar un email como que, hey, Instagram cerró, pero por si acaso estoy por acá, así que síganme en esta tal aplicación, ¿ok? Es sumamente importante diversificar sus huevos digitales, porque en cualquier momento, cualquiera de estas aplicaciones se puede desaparecer, menos YouTube, en verdad a mí YouTube me parece como la aplicación más estable, nunca ha habido un miedo de que vendan YouTube, o de que se acabe YouTube, y también es una de las aplicaciones más monetizables, de esto hablamos mucho en The Content Formula, pero tú YouTube, dependiendo de tus views, puedes monetizar tus videos, literal, ah, ya va, momento, 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 sorry, pele comenzó la traga, ok, entonces, eh, YouTube literalmente como que están dando tu video, y alguien lo está viendo, y ese video está generando centavitos con cada view, entonces, eh, es súper importante, sí, diversificar sus huevos digitales, por favor, chicas, no sé cuántas veces lo puedo repetir, pero no se queden solas en Instagram, si solo están en Instagram, abran su página web, creen un mailing list, o sea, como que, ya saben, sean estratégicas, entonces, la razón de este bootcamp, más que nada, es porque, aparte de divertirnos, ah, alguien está diciendo que es Twitch, Twitch es una nueva plataforma, bueno, ni siquiera es tan nueva, pero es una plataforma que es solo live stream, entonces, tú puedes ver a la gente hacer lo que sea, hay gente que se está maquillando, hay gente que se está editando fotos, hay gente que está gaming, hay miles de cosas pasando, es como un app de solo lives, por así decirlo, entonces, la razón de este bootcamp es porque es hora de que seas estratégica con tu presencia digital en redes, súper importante, como les dije en el anterior slide, que estén pensando estratégicamente, ok, a qué plataforma me puedo ir, cómo puedo monetizar, cómo puedo dominar mi contenido en diferentes plataformas para que todo esté conectando a un mismo propósito, por así decirlo, yo sé que no vas a dejar que el miedo sea tu enemigo, ya sabes, TikTok es una muy buena plataforma para que tú practiques este miedo horrible que tenemos, de subir un story, y que la gente que conoces te vea, y que la gente hable de ti, y que la gente se comparta, lo que sea, o sea, al menos de que esas personas le estén haciendo exactamente lo mismo que tú, o que estén haciendo algo parecido a ti, o que se estén poniendo out there, ese tipo de cosas no te deberían importar, al menos de que esa persona esté haciendo, sí, lo mismo que tú, y se esté atreviendo, y esté saliendo sus stories, y esté poniendo contenido cool, esa persona no tiene derecho a decirte absolutamente nada, así que, no dejes que el miedo sea tu enemigo, en mis cursos lo hablo muchísimo, y el miedo nunca se va, pero uno aprende a cómo vivir con el miedo, y como que el miedo esté ahí chileando, y tú como que, ok, estás aquí, y voy a chilear contigo, pero no me vas a detener. Todo ese ideal te está esperando, maybe estás tan enfocada en crear contenido en Instagram, que Instagram es una aplicación que básicamente casi que te esconde, de la gente, todo ese ideal te está esperando, o sea, si tú sientes que Instagram no la está haciendo para ti, no le está llegando a la gente que le deberías llegar, think outside the box, o sea, vete a YouTube, vete a TikTok, comienza un mail list, comienza un podcast, comienza a pensar, si lo que realmente es que quieres, que gente te siga en Instagram, para cualquiera que sea tu propósito, comienza a pensar, ok, si esto no me está siguiendo, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿A dónde puedo ir? ¿Y qué puedo hacer para volverme más visible para mi audiencia ideal? porque, honey, they're waiting for you, todo el mundo tiene algo especial que compartir, y todo el mundo tiene una audiencia ideal, que te está esperando, literalmente, y también, ¿dónde quieres estar en dos meses? O sea, o en cinco, hello, en cinco ya es 2021, ¿dónde quieres estar en dos meses? ¿Quieres seguir en el mismo lugar? y, por ejemplo, con los mensajes que están dejando, ay, ya estás de hecho la influencer, ¿no? Como que, ay, ya te volviste famosa, y ni sé qué, o sea, en verdad vas a dejar que ese tipo de comentarios, te determine en dónde vas a estar, en dos meses, y que te despiertes en dos meses, y dirías como, wow, en verdad estoy en el mismo lugar, no he creado nada cool, no he atraído a mi audiencia ideal, no he dejado el miedo a ser una loser en redes sociales, no he sido estratégica con mis redes, en lo absoluto, no he hecho nada, o sea, en verdad vas a dejar que esta gente que no tiene nada que ver en tu vida, sea la razón por la cual no tomas un paso importante, por favor, digamos todas juntas, no, no lo vamos a dejar, porque en verdad la vida es demasiado corta, así que, y yo sé que como, hablar de ese tipo de cosas, agarrados con tu presencia digital, les puede parecer raro, pero en verdad es súper importante, o sea, todo, como siempre les digo en mis stories, todo sueño, todo proyecto, toda marca personal, toda mujer necesita una estrategia digital, y si esa estrategia digital no la estás comenzando a cranear, por lo que la gente dice, girl, en verdad no vale la pena, y te vas a arrepentir, entonces, veo que todos están diciendo, no, nos vamos a dejar, me encanta, entonces, sí, si estás lista para el siguiente nivel, si sientes que you are ready, si sabes que estás hecha para más que chequear tu número de seguidores en Instagram, o sea, me muero, ustedes no saben cuánto tiempo, yo estuve como todos los días despertándome a ver si había subido, y subía 30 seguidores, y perdía 50, y a nadie le gustaba lo que subía, literalmente no tenía idea de lo que estaba haciendo, si estás lista para dominar tu estrategia de contenido, o sea, si realmente estás comenzando a pensar en esto como, ok, con esto puedo generar dinero, esto me puede ayudar a vender mi producto, esto me puede ayudar a vender mi curso, esto me puede ayudar a llegar a la gente que nunca le he llegado, y si estás lista para atraer a tu audiencia ideal, y a tu cliente ideal, y estás lista para solo no estar en el mismo lugar que has estado por demasiado tiempo, The Content Formula es para ti, yo he hablado de esto en mis stories, y realmente The Content Formula para mí es como, todo un juego de todo lo que he estado hablando este último año en mis redes sociales, y es un programa que está demasiado cercano a mi corazón, porque yo lo viví, o sea, como que todo lo que hablo, yo no es que me levanté un día y fue como, tengo la respuesta, no fue así, o sea, fue meses de que clientes no me escojan, y meses de que la gente me deje de seguir, y años de crear contenido, y que solo nadie literalmente me escucha, o sea, yo siento que yo estaba parada gritando como que, hey, I'm here, y la gente como que, we don't give a shit, literal, o sea, en verdad fueron años de sentirme súper mal en redes, porque yo sé que algunos de ustedes ya lo han pasado, pero uno siente que como que se mata haciendo contenido, y quiere hacer esto, y como que nadie te escucha, y en verdad no se trata de que nadie te escuche, se trata de que no estás siendo estratégica, y no estás pensando tres pasos más allá, así que si en este último slide, sientes que te describí de alguna manera, ya se vendió todo de Content Formula, hoy ya tuvimos sold out, pero abrí 10 cupos, que están saliendo en secreto solo para este Masterclass, porque siento que hay muchísimas de ustedes, que se pueden relacionar con esta historia, y les dejé un descuento para 50 dólares off, que esto, este 50 dólares off sirve, si pagas en cuotas, porque tenemos un pago de cuotas, obviamente, o si pagas food price, igual se te aplica el descuento, y el código es TikTok, obviamente, entonces, sí chicas, estoy demasiado feliz de que están aquí, me encantó compartir esto con ustedes, let's get it honeys, obviamente gracias por acompañarme, gracias por darme esta hora de su día, de este lunes, sorry que lo hice el lunes, pero en verdad se me complicó la vida, y no lo pude hacer el día de mi cumpleaños, pero bueno, nada, estoy disponible para cualquier tipo de pregunta que tengan, estoy tratando de ver el chat, pero no puedo, así que, ah bueno, y si quieren, como go deeper, en alguna cosa de su presencia digital, por favor no duden en escribirme, a dani, arroba daniheschules.com, las que estuvieron en mi último Masterclass, saben que me mandaron emails, y los contesté, y me encanta como responder sus preguntas, de sus presencias digitales, para eso estoy, o sea, de nada me sirve a mí quedarme con mi conocimiento, si no estoy ayudando a otras personas, entonces, eso, gracias por acompañarme, voy a stop share, ok, 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 déjenme ver qué están diciendo, ok, vamos a los Q&A, les parece, les parece si hacemos como 20 minutos de Q&A, a ver, vamos a ver qué están diciendo, ok, si quieren alguna, si quieren hacer alguna pregunta, no se olviden de dejarlo en Q&A, ok, vamos a ver, Melissa dice, ¿cómo logras que tus seguidores interactúen con tu contenido? Tengo 300 seguidores que no se pierden, ni una de mis stories literal, pero no le dan like a mis posts, o dejan comentarios, ¿cómo logro que interactúen? ok, hay muchas maneras de lograr que la gente interactúe con tus posts, ya de por sí está súper bien, o sea, tengo 300 seguidores que no se pierden, ni una de mis stories literal, o sea, ya estás winning, ya tienes a la gente enganchada, pero puede ser que en tus posts no estás siendo estratégica con lo que pones, entonces, por ejemplo, si estás haciendo fotos que realmente no le están diciendo nada a tus seguidores, y no le están dando ningún tipo de nueva información, ahí tenemos un problema, también si estás haciendo captions, como para verte cool, como que, yo era mucho de eso, como que, hacer captions cool, como que la gente crea que soy cool, y en verdad, con ese tipo de captions la gente no necesariamente interactúa, entonces, trata de mostrar tu personalidad en tus captions, trata de poner alguna reflexión que sientes que le va a ayudar a alguno de tus seguidores, y trata de crear contenido, y como hype up your content, o sea, esto lo hablo mucho, de hecho, en el video method, de como, tú tienes que hacer el hype man de tu propio contenido, o sea, tú tienes que decir como que, mañana les voy a subir una foto demasiado cool, y como que estén pendientes, y mañana en stories les voy a dar un par de hacks, de como hacer esto y esto y esto, o sea, como que, háblale a tu audiencia como si literalmente fueran tus amigos, y no van a tener otra opción que comentarte en tus posts, porque se van a sentir demasiado cercanos a ti. Ok, vamos a ver qué más dicen, a ver, a ver, a ver, ok, a veces tengo miedo, porque siento que en TikTok, la gente sí es más crítica y un poco negativa, diferente que en Instagram, sí, 100%, avísenme si me pueden escuchar bien, porque apreté un botón, y no sé si lo hice mal, ok, entonces, esto es verdad, o sea, la gente en TikTok es brutal, o sea, yo me acuerdo, el otro día, subí esa story, perdón, ese video, de cómo editar ese video que yo hice como stop motion, y es una aplicación que es pagada, pero en verdad para las que crean contenido saben que es muy difícil encontrar una aplicación de videos, no de fotos, de videos, donde tú puedes editar videos en esa aplicación y ponerle filtros cool que no sean pagadas, y la gente me destrozó, o sea, que esa aplicación se paga, y que, ¿cómo es posible que ponga este video de aplicaciones que se pagan? así que sí, la gente sí es un poco más negativa y un poco crítica, pero esto viene de la mano de que es un app de visibilidad, entonces, la cosa con Instagram es que la gente no te critica porque te conoce, pero maybe te están criticando por atrás, o sea, no creas que en Instagram la gente no te critica, las redes sociales son un mar para que la gente te critique y es así, la gente lo hace de su propia inseguridad y no tiene absolutamente nada que ver contigo, al menos de que tú estés poniendo cosas homofóbicas o racistas, o seas una maldita literal, lo que la gente critique de ti no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ellos, entonces, si es un problema de ellos, en verdad vas a dejar de subir cosas en redes sociales por miedo a eso, creo que es una razón muy poco, o sea, muy insignificante como para dejar de crear contenido y llegar a tu audiencia ideal, así que, te diría que sí, la gente es crítica, pero no tiene nada que ver contigo, ¿cómo llevas a gente de TikTok a tu Instagram? hay muchas maneras, o sea, más que nada, hablo mucho de creación de contenido de Instagram, entonces, ¿cómo organizar tu feed? ¿cómo tomarte fotos en tu casa? y obviamente ese contenido se encuentra en Instagram, entonces, cuando a la gente le gusta algún tipo de este video, siempre van a mi Instagram, también hablar de lo que haces, de tu vida, y obviamente en TikTok es más difícil encontrarte, entonces, si enganchas a alguien con algún tipo de historia, esa persona obviamente te va a buscar en Instagram, porque sabe que te puede ver en stories y saber un poco más de ti, entonces, crear ese contenido que redirecciona a la gente, la gente a Instagram también, como, puedo hacer un video enseñando algo, y no poner lo último, y decir como, el resultado final está en mi Instagram, el link in bio, o algo así, ok, vamos a ver qué dice Ana Marcela, mi persona ideal, tiene que ser la misma en todas las plataformas, si en Instagram me enfoque, mi enfoque es nutrición y ejercicio, y en TikTok me quiero enfocar en entrepreneurship, por ejemplo, o debería usar un usuario cero conectado con el de Insta, no, a mí me parece que es súper importante conectar todo, y creo que en ambos puedes abarcar los dos tipos de audiencia, o sea, te apuesto que hay mucha gente que quiere ser entrepreneur, que también se quiere ver bien y quiere hacer ejercicio, entonces, yo te diría que mezcles todo, no tienes que encasillarte, siempre entramos al mundo de las redes sociales pensando que como que tenemos que hacer cierto tipo de contenido, y en verdad no es así, o sea, hay mucha gente que es doctora y le gusta la moda también, hay mucha gente que es arquitecta y al mismo tiempo le encanta todo lo de las hormonas y el poder femenino, o sea, es súper importante que sepas que una persona no tiene que ser lo uno o lo otro, y es bueno crear contenido para tus dos tipos de audiencias ideales, así que no, no creo que es necesario tener solo un tipo de audiencia ideal. La mayoría de personas que sigo y mis inspiraciones son en inglés, sin embargo yo soy de República Dominicana, same girl, same, tiendo a hacer mis videos en inglés o spanglish, está bien esto, lo debo cambiar, siento que puedo llegar a más personas así, te lo juro que esto es como un dilema que tantas de mis clientas dicen, porque dicen como que en verdad yo prefiero hacer contenido en inglés, porque siento que me va a encontrar más gente, y al final tienes que hacer contenido en lo que se te venga mejor, más natural, como les digo yo siempre tu presencia digital tiene que ser algo sostenible, entonces si tú te ves, no sé, ya teniendo la vida de tus sueños, y viviendo donde tú quieras, y teniendo a tus hijos, si es que quieres hijos, o estando con tu esposo, y si tú te imaginas haciendo contenido en inglés con ellos, do it, pero si a ti se te viene más natural, hacer contenido en español, y hablas con tus amigas en español, y hablas con tu familia en español, yo te recomendaría hacerlo en español, porque al final español también es un idioma que se habla un montón, entonces no creo que una cosa quita la otra, y también algo de hacer contenido en español, es que hay menos personas haciendo contenido en español, que haciendo contenido en inglés, entonces tienes un montón de oportunidades de crecer, porque no todo el mundo va a estar haciendo lo que tú haces, entonces creo que lo más importante es determinar con qué te sientes cómoda, y qué sientes que es lo más sostenible para tu presencia digital, no en dos meses, sino en dos años, cinco años, consideras que TikTok sirve para las empresas medianas grandes, ¿cómo debería ser el contenido? 100%, yo no sé si ustedes vieron ese video que se hizo viral de Haribo, que son las gomitas, que salen haciendo un video de, como que, como si fuera un concierto con una canción de Adele, y se hizo viral, y me pareció demasiado, demasiado cool, también hay esta marca de maquillaje que se llama Elf, que comenzaron lo de Eyes, Lips, Face, Weight, y sí, o sea, pienso que es necesario para las empresas, estar pendientes de los trends, y hacer el trend que vaya con la empresa, y con los valores de la empresa, y tener a gente que esté dedicada a hacer este tipo de contenido, porque realmente pienso que TikTok te puede catapultar a un montón de gente, que quizás no les llegarías, entonces sí, me parece que tanto las empresas medianas, grandes, deberían tener una presencia en TikTok 100%, ¿qué tan constante uno debe publicar en TikTok para seguir creciendo? Esto es importante, yo trato de postear una vez al día, hay días que no posteo, pero al día siguiente posteo dos o tres videos, hay gente que te dice que tienes que postear tres veces al día, que eso me parece como demasiado trabajo, en verdad, o sea, para mí no es sostenible, para mi estilo de vida no es sostenible hacer tres videos de TikTok al día, y eso que yo me dedico básicamente a hacer contenido, y a enseñar a hacer contenido, ¿ok? Y no es sostenible para ti. Entonces, creo que comienza pequeño para lo que sea sostenible para ti, hasta el punto que sea todavía enjoyable hacer contenido, porque si tú no estás pudiendo dormir porque dijiste que ibas a hacer un video y no lo hiciste, y es algo que te está marcando la vida, ya no es sostenible para tu estilo de vida. Entonces, puedes comenzar con, ok, esta semana voy a hacer dos, y la próxima semana voy a hacer tres, e ir subiendo así para que cuando ya llegues a los cinco, seis, siete videos de la semana, ya tú estés súper como, no sé, ya sepas exactamente cómo hacer los videos, y no te tome tanto tiempo. Y ojo, no todos los videos en TikTok tienen que ser una obra maestra, o sea, si tú quieres subir algún video un día que sea un voiceover o algo así, do it, porque igual el algoritmo le vas a seguir apareciendo a gente. Entonces, súper importante eso. A ver, ¿cómo haces el video de TikTok donde te cloneas de frente al espejo? Ay, qué linda, thank you. En verdad eso lo enseño en The Video Method, y eso es algo que yo hago con Premiere. En The Video Method les enseño a utilizar Premiere, y sí, lo hago con Premiere. En el celular te recomiendo que veas Videolib, que en Videolib puedes hacer un mask. De hecho, puedes ver mi video de YouTube, donde estoy haciendo contenido, y les enseño cómo clonarse. Y esa misma técnica la puedes utilizar para hacer algún video con el espejo, siempre y cuando tu cuerpo de verdad no pase en frente del espejo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Me incomodo un poco compartir las cosas que en realidad me gustaría compartir por miedo a perder la audiencia que ya tengo. ¿Crees que debería go for it aunque las pierdas? Girl, tienes que perder a esa audiencia. Si esa audiencia no es tu cliente ideal, si esa audiencia no te va a traer comments, likes, ventas, lo que sea, tienes que dejar esa audiencia ir. Tienes que hacer contenido pensando en tu audiencia ideal, y es parte del proceso perder seguidores. Ustedes no se pueden imaginar cuántos seguidores yo he perdido por el tipo de contenido que hago, porque obviamente siente que me seguía de antes, porque yo era reportera de deportes, y había hombres que me seguían, y obviamente cuando yo comencé a hablar de tu poder y de ser confident en redes sociales, y ya no estaba subiendo fotos del bikini, obviamente los hombres como que unfollow, claramente. es importante dejar ir esta audiencia ideal, porque a mí no es un solo spam, es gente que no te sirve de nada, así que no tengas miedo, go for it. Es bueno que la gente te deje de seguir. Lisette dice, Dani, ¿puedes felicitarme? Hoy es mi cumple, happy birthday, feliz cumpleaños, cancer babies, creo que todavía es cancer, ¿no? Yo soy el 15 y soy cancer, así que happy birthday. Ok, esto es demasiado importante, Raquel está preguntando, ¿nos recomiendas share los mismos videos en TikTok y en IG? Y la respuesta es, en verdad no, casi nunca. O sea, cuando tú agarras un video tuyo de TikTok, y lo pones en tus stories, ahí le estás diciendo a la gente de Instagram como, ve a seguirme a TikTok, y en verdad tú no quieres que tu gente de Instagram esté en TikTok, no te sirve de nada. O sea, tú lo que quieres es utilizar TikTok para que te catapulte a otras audiencias. Entonces, de nada sirve que tú hagas un video en TikTok y lo pongas en Instagram. Ya la gente que tienes en Instagram, ya la gente te sigue, ya la gente te dio ese follow, no necesitas hacer mucho para que sigan enganchados, pero en verdad es súper importante hacer contenido en TikTok para poder llegar a gente nueva, que no les llegarías en Instagram. Así que, mi recomendación es que al menos de que el video sea lo máximo y te haga reír, o sea como una obra de arte, yo te diría que no lo compartas en stories ni en tus posts. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Voy a responder un par de preguntas más. Ahí me pregunta, Dani, ¿tú harías sponsorships en TikTok en un futuro? ¿Cómo lo harías? Yo he tenido marcas que me han pedido hacer videos en TikTok y en verdad nunca he aceptado porque yo todavía no siento que estoy en la posición de decirle a una persona, voy a subir un video y sé 100% que le va a ir bien. Como les digo, TikTok es una aplicación impredecible. O sea, cuando yo meto un video en Instagram, yo sé cuánta gente lo va a ver, yo sé cuántas ventas va a generar, yo sé la respuesta que va a tener porque Instagram es bastante impredecible. Pero tengan mucho cuidado cuando cobran por algo en TikTok porque realmente es una herramienta que todavía no tiene como un guideline claro. O sea, tú no subes un video y sabes que X cantidad de personas lo van a ver. Puede que lo vean un millón de personas como puede que lo vean un mil. Entonces tengan cuidado y si van a hacer algo con una marca, díganle. Como en verdad este, así le han ido a mis últimos videos, pero no te puedo prometer que el video sea como wow. Al menos de que tengas millones y millones de seguidores, creo que sí hay que tener mucho cuidado porque obviamente uno siempre quiere ser lo más honesta posible con sus clientes. Entonces tener ese aumento me parece muy importante. Ok. Hola Dani, soy nueva en redes. Empecé en mayo. Wow. Quería saber si tienes algún tip para que las marcas nos regresen a ver en las diferentes redes sociales. Es bueno etiquetarlos. Es súper bueno etiquetarlos y también mandarles tu post. Mándaselos por DM. Hey, probé tu producto, me encantó. Qué cool que tienes de este negocio. O lo que sea. Así sea Glossier, así sea Forever 21, lo que sea. Me parece que es súper importante estar reaching out y abriendo todas las puertas posibles. La verdad que lo peor que puede pasar es que no te respondan, pero me parece súper importante taggearlos, mandarles tu post. Si los pones en stories, taggearlos en stories. Sí me parece súper importante eso y es una buena manera de darte a conocer con otra gente. ¿Cómo planeas tus posts y cómo te organizas? A veces me siento overwhelmed y no paro de postear porque nunca planeo ni tengo captions. Yo sí planeo bastante mi contenido, la verdad. En Instagram tengo dos filas hechas siempre en anticipación para que no se me desordene mi feed, porque no hay nada que me dé más ansiedad que se desordene mi feed. Entonces casi siempre tengo dos filas de Instagram listas y en TikTok tengo, como les dije, unos notes donde tengo anotados todos los TikToks que quiero hacer. Entonces siempre tengo una idea de, y me anoto en mi planner, mi Days of Darling planner verde que lo hizo mi hermana. De hecho en el video de YouTube de esta semana les estaba explicando un poco, pero yo me organizo con diferentes colores y hago como que tal día quiero postear cada cosa en Instagram, tal día quiero postear en TikTok, los miércoles me toca postear en YouTube. Entonces sí me hago un schedule como bastante fijo de lo que voy a postear y lo hago por mi salud mental. O sea, porque si siento que no lo hago, en verdad me desorganizo demasiado. Entonces es súper importante y especialmente si tienes clientes, tienes que tener eso como bien scheduled, como que tal día tengo que postear para tal persona y que no se contradiga con alguna otra cosa que tengo que postear y así. ¿Qué pasa si el enfoque que quieres seguir está súper saturado y no quieres verte como una copia? Oh my God, siento que esto de copia está como demasiado presente en la vida de todos. Yo siento que en verdad solo estamos pasando demasiado tiempo en redes sociales por la pandemia y todo nos parece copia. Pero si lo sientes súper saturado, solo hazlo a tu manera y trata de no seguir a la gente que está haciendo lo mismo que tú. Esto lo hablo demasiado en The Content Formula de tener tunnel vision. Tunnel vision es que literalmente no ves a los lados y solo estás viendo al frente. Ten muy en claro cuál es tu objetivo en redes sociales y ten un plan para llegar a ese objetivo. No solo se trata de hacer contenido y estar viendo lo que hace todo el mundo y fulanita de tal hizo esto, entonces yo también debería hacer esto y entonces tu mamá te está diciendo que fulanita de tal trabajó con tal marca y que porque tú no estás trabajando con esa marca. O sea, stop. Como ponle mute a la gente que sientes que está haciendo algo demasiado parecido a ti. Bloquea a gente que sientes que te está copiando. Sorry, en verdad hay que hacerlo. Y en verdad solo ten un tunnel vision y muy pendiente de lo que tú quieres lograr. Porque realmente todos los mercados están saturados. Nadie está inventando nada. O sea, nadie está creando un nuevo Facebook. Como que todas las ideas son bastante recicladas. Entonces, también sigue a gente que no está en tu industria. O sea, sigue... Por ejemplo, el otro día tuve una reunión con una experta en marketing en redes sociales y me decía como sigue a Aerolíneas a ver cómo están llevando sus redes sociales. A pesar de que no tienen nada que ver con lo tuyo. Sigue a restaurantes a ver cómo están manejando la pandemia y cómo se están comunicando con sus clientes. Como que trata de salir un poco de ese círculo cero que tienes de gente que hace lo mismo que tú y que ve sus stories todos los días para no estar saturada. Y en verdad, si lo piensas así, todas las industrias están saturadas. Nadie está como que inventando algo súper innovador. Entonces, importante no perderte en la comparación con otra gente que hace lo mismo que tú. Y bueno, ahora sí voy a contestar la última pregunta. Vamos a ver qué pregunta... Vamos a ver qué me están preguntando. Ah, bueno, esta no es como la última pregunta, pero ¿cuál es la mejor forma de contactarme? Es dani arroba danigeshoes.com en mi email, por favor. Mucho más fácil para mí. ¿Cómo sabes cuánto deberías cobrar si te contactan las marcas? ¿Y en qué momento se puede cobrar? Súper buena esta pregunta, Melissa. ¿Cuánto cobrar es algo súper personal? Y es algo que cada persona lo hace. O sea, por ejemplo, yo veo personas que tienen cursos. O sea, yo ahorita estoy hablando de cursos porque yo en verdad ya no vendo post en mi feed. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando de cursos, yo sé de gente que hace cursos muy parecidos a mí que cobra mucho más que yo. Y también sé de gente que hace cursos parecidos a mí que cobra mucho menos. Entonces, realmente en este mundo de las redes sociales cada uno se pone su precio. Lo que es importante es tener un precio con el que te sientas cómoda. Un precio en el que sientas que estás cobrando lo que te mereces y que no estás siendo deshonesta al cobrar más de lo que realmente tu trabajo vale. Por ejemplo, si una marca te contacta para hacer una foto y tú sabes que esa foto te va a tomar 10 minutos de hacerla, obviamente no vas a cobrar 2,000 dólares por esa foto, ¿me entiendes? No hace sentido. O sea, al menos de que seas como Kylie Jenner, obviamente no hace sentido. Entonces, aunque bueno, Kylie Jenner cobra mucho más. Pero siempre estar en este rango de precio donde tú te sientas cómoda, donde si alguien quiere negociar contigo tienes espacio para negociar. Entonces, donde tú te sientas cómoda siempre agrégale un poquito más a lo que tú te sientes cómoda porque especialmente marcas aquí en Latinoamérica siempre te van a regatear un poquito porque es normal. Igual cuando alguien me ofrece algo todo el mundo regatea, es normal. Cada uno está haciendo lo mejor para su empresa y para su negocio. Es importante cobrar cuando esta persona se va a beneficiar directamente de que tú compartas esto. Entonces, por ejemplo, siempre habla con las marcas antes de decidir esto. O sea, una marca te dice te voy a mandar un regalo. Ok, me vas a mandar este regalo y ¿qué esperas de mí? Porque una cosa es ponerte un story, otra cosa es ponerte un post, otra cosa es hacerte un video, otra cosa es solo tomar una foto y ponerle un story y taggearte. O sea, siempre determinar antes de recibir cualquier cosa como regalo qué es lo que quiere la marca. Porque también la marca tiene que estar bien consciente de que un post no va a salvar su negocio. O sea, porque tú hagas un post no significa que esa marca va a despegar. O sea, no funciona así. Entonces, a mí me parece que siempre tienes que cobrar cuando algo va en tu feed. Al menos de que sea algo que tú aceptaste el canje y es un regalo y te encanta la marca y te dieron un regalito y qué cute y de la nada te tomaste una foto. Pero si es algo que una persona te está dando algo y te dice, quiero un post en tu feed y quiero estar eternamente en tu feed porque, ojo, los stories duran 24 horas, ahí me parece súper importante cobrar por tu trabajo porque salir en el feed es importante, está ahí de por vida. Entonces, bueno, con esa pregunta me despido. Como saben, estoy disponible para cualquier tipo de pregunta en mi email dani.com y recordarles que pueden usar el código TikTok para 50 dólares off de Content Formula. Esta es la única edición que voy a hacer en el 2020. La próxima edición va a ser en el 2021, así que todavía falta un tiempo para que sea la segunda edición. Así que si quieres ser parte de esta primera edición y quieres aplicar tu descuento, tienes hasta mañana para hacerlo. Entonces, básicamente mañana como a las 9 de la noche, ese código ya va a desaparecer. Y bueno, en verdad solo estoy abriendo 10 cupos porque ya llegamos a nuestro límite. Entonces, estos son los últimos 10 cupos que van a estar available en todo el año. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta también de Content Formula no duden en escribirme a dani.com Y para acceder a The Content Formula solo vayan a dani.com y hacen clic en The Content Formula y ahí les va a salir agregar al carrito. Y cuando lo agregan al carrito ponen literalmente un descuento como si fuera Amazon y les sale el descuento. Así que, oigan, en verdad, gracias por acompañarme. Estoy demasiado feliz de que pudimos hacer esta clase, de que todas se pudieron conectar. Mil gracias por darme este tiempo. Espero que comiencen a pensar estratégicamente en esta presencia digital. Se lo merecen. Se merecen ser su yo más creativo en redes y también su audiencia ideal. se merece encontrarlas. Así que, nada, muchísimas gracias. Me cuentan qué tal les pareció la clase y, bueno, cualquier pregunta no se olviden de mandarme un t-mail. Les mando un besote, cuídense mucho, las quiero mucho y, nada, que tengan una buena noche. Bye. 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 Bye.